Muy cortito Muy cortito Y aquí andamos arremangando otra vez Conmigo de Crono Orteño La Nueva Línea Levo un saludón pa'l jefe Y aunque me apodan Chivo Sabe, soy su perro fiel Échese, compa Chivo Seguí pisando hasta el fondo De pronto las curvas ganaba distancia Al llegar a Chapalilla Había unos estatales, me hacían la parada Yo contesté con mi corta Los que iban conmigo con las armas largas No tiramos a matar Solo que abrieran cancho, los arremangaba A 180 kilómetros La madrita parecía que volaba Los verdes que me seguían Con un puñón de clavos Les ponché las llantas Te agradezco mucho a la racita De Tepi que bien firme ya estaban También al compas C1 Que me echó la mano No me dejó abajo Y un saludo al mando Cero de inventado Soy el Chivo Gente del presa Y en Nayarit Andamos laborando Gracias por ver el video